Paciente con desgaste por bruxismo, lo que estamos haciendo acá es una maqueta mano alzada en vivo sobre el paciente para que el paciente pueda previsualizar cómo pudiera llegar a quedar en un futuro si se hiciera un tratamiento rejuvenecedor de sus dientes. Para esto, utilizamos una resina más oscura para que el paciente pueda ver la cantidad de material que debiéramos agregarle a sus dientes desgastados. Lo bueno de esta técnica es que es una forma rápida y sencilla de mostrar al paciente en 15 minutos cómo pudiera quedar en un futuro su tratamiento. Fíjate el desgaste que tenían sus dientes antes de realizar la maqueta y luego vamos colocando esta especie de carillas sobre sus dientes de manera tal que podamos evaluar la cantidad de desgaste que han tenido sus dientes a lo largo del tiempo. Fíjate del lado derecho de la pantalla cómo debieran estar sus dientes y del lado izquierdo cómo están desgastados ahora. El cambio es notorio. Recordemos que rejuvenecer la sonrisa no es solo una cuestión estética sino también funcional. Agregamos el composite del otro lado para armar más o menos la boca de una forma más armónica y lo mejor de esto que en 15 minutos pudimos armar prácticamente 8 piezas anteriores. Podemos observar ahí cómo ahora sí realiza la guía canina de manera adecuada. Mirá los bordes de los dientes, lo que se ve más oscuro es la cantidad de resina que hemos agregado a sus dientes. Todo eso es lo que el paciente fue desgastando a lo largo del tiempo. El paciente de manera rápida pudo considerar el tratamiento a futuro. Observamos largo y ancho de las piezas dentales y así estaba inicialmente con estos desgastes. Fijate la guía canina como... ¡Gracias!